Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida a la unidad 5 del curso. En unidades anteriores has podido conocer los diferentes elementos, fases de producción y herramientas disponibles al servicio de la narración digital. También has tenido la oportunidad de poder conceptualizar, diseñar, crear y evaluar narraciones digitales de uso educativo. Y por supuesto, compartir tus ideas y experiencias, así como tus resultados, con el resto de compañeros del MOOC, con el factor de la colaboración y la construcción colectiva de conocimiento como eje principal. Pues bien, ahora, una vez adquiridos y puestos en práctica en primera persona dichos conocimientos y habilidades, en esta unidad vamos a centrarnos principalmente en analizar, reflexionar y generar propuestas e ideas en torno a las potencialidades del uso de la narración digital en el aula. Así pues, los objetivos de esta unidad 5 son los siguientes. Analizar los beneficios de utilizar la narración digital en nuestro desempeño docente. Descubrir cómo utilizar la narración digital como elemento motivador en el aula para la mejora de ciertas competencias y habilidades de nuestros alumnos. Y reflexionar y expresar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Nos vemos en el siguiente vídeo.